Habíamos iniciado la sesión, estábamos en la hora de preferencia, en un cuarto intermedio, habíamos arrancado nueve concejales por ausencia momentánea del concejal Otero, quien después cuando regresó nos manifiesta haber sido hacer un hisopado de detectar porque se encontraba con síntomas, si bien le dio negativo y tenía el certificado negativo del test rápido, obviamente ante estos casos se tienen que arbitrar los medios para aplicar el protocolo porque debe aguardar 48 horas y hacerse un PCR que es una cuestión más segura, entonces por una cuestión de protocolo tuvimos que suspender la sesión, ponerla en cuarto intermedio hasta el día viernes, empezar en este momento la desinfección y enviar a todos los empleados y todas las personas que tienen que ver con el consejo a sus respectivos hogares a esperar de que esto no pase a mayores porque la verdad que fue una situación que nos puede complicar mucho porque se está incumpliendo un protocolo, entonces el consejo tiene bien por resolución una de las primeras instituciones de la ciudad que aplicó su protocolo y que tiene las maneras de actuar, en este caso fue desconocido por una persona que debiera tenerlo claro, es una aconsejaria y tiene la responsabilidad así que tuvimos que poner en marcha el protocolo y por supuesto suspender la sesión hasta el día viernes aguardando que todo siga bien.